Audi A5 DTM Green vs Mercedes C-Clase Coupé D-Resta. Audi es un coche más estable, va finísimo y entra muy bien por la zona revirada, con un comportamiento exquisito, de guante blanco. A diferencia del Mercedes, que va más ocupando la pista entera, muy salvaje, con un toque descontrolado y radical y bastante macarra. El Audi A5 DTM ha hecho un tiempo de 7,33 segundos, mientras que el Mercedes C-Clase Coupé ha hecho un tiempo de 7,30 segundos.